Pero pues muy bordo chicos, y vamos a comentar un poco la última hora sobre Mbappé, porque se está liando muchísimo en Francia, también muchos madridistas enfadados, otros que lo están apoyando, y es que Mbappé se sabe que no ha ido con la selección, pues le han pillado, según dicen, de fiesta, y evidentemente, pues bueno, se ha liado. Lo primero, si queréis invertir, si ser accionistas de vuestros jugadores favoritos, por así decirlo, tenéis mi carrera abajo en la descripción del vídeo. Podéis invertir en tiempo real, si pensáis que, por ejemplo, Arda Guller, Hendrik, Laminya Mal, van a hacer una gran temporada, podéis invertir en ellos e ir ganando dependiendo de su rendimiento en tiempo real con lo que haga en la temporada. Podéis vender cuando os dé la gana y todo. Yo creo que es algo muy novedoso, que está muy bien, que puede ser interesante para empezar, y por supuesto, como siempre digo, tenéis alguna duda técnica y esto cómo va y cómo hago. Escribidme por Instagram, MancoRomentayuno, y os pongo en contacto con ellos, con mi carrera, y podéis empezar. Creo que es una gran oportunidad, repito, os lo dejo abajo en el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario. Pero, fijado, mi carrera va de maravilla. Y vamos a hablar de este lío con Mbappé. Venga, vamos a ello. Vemos que hoy día vamos a hablar del tema Mbappé, porque os voy a dar un poco la información que hay y luego mi punto de vista, ¿vale? Porque, bueno, se está liando, yo creo que es entendible, pero luego también hay cosas que la gente es muy hipócrita, ¿no? Lo primero, dicen Mbappé, cazado ayer en una discoteca de Estocolmo, mientras Francia derrotaba a Israel ayer por la noche en Budapest, el extremo del Real Madrid, lesionado supuestamente, fue visto de fiesta en la capital sueca. Claro, ¿qué sucede? A ver, ¿los jugadores pueden salir de fiesta? Sí y no. Es decir, él está en sus días libre. Él puede estar donde le dé la gana porque tiene sus días libres. Mbappé le ha concedido a él y a muchos otros un par de días. Evidentemente, Mbappé puede irse a donde le dé la gana, según dicen fue a cenar, pero el tema es que luego dicen que salió de fiesta. ¿Puede salir de fiesta? Evidentemente sí, son chavales jóvenes y tienen su vida y tienen su vida privada y muchos jugadores, muchos salen de fiesta y tal, y es normal porque tienen que hacer su vida. Esto es normal. Repito, creo que para mí, siempre y cuando no sea un día antes del partido y cosas así, yo nunca voy a decir nada. Es decir, en muchos casos he sabido de jugadores que han salido de fiesta y no he dicho nada porque es su vida privada, siempre y cuando, reitero, no sea el día antes de un partido. Si es el día antes de un partido y después sales a jugar y no estás bien, a ver, eso sí que no, pero en sus días libres, dados por el club, considero que no pasa nada y que entra dentro de la vida privada de una persona. Esto es como lo veo, porque aquí hay gente que piensa que los jugadores nunca salen, que no tienen ni vida privada ni nada, que terminan de entrenar y que van a casa a seguir entrenando y tal. No, chicos, tienen sus vidas y sus aficiones y sus hobbies. Es normal. Ahora bien, ¿qué sucede con Mbappé? Que para mí no es del todo inteligente lo que ha hecho. Vale que está en sus días libres, vale que pueda hacer lo que le dé la gana. A mí, evidentemente, como culé, me afecta a cero esto. Pero creo que con la que le está cayendo, en Francia, a ver, no es lo más inteligente. Porque las críticas donde más llegan es en Francia. En Francia, uno, están muy enfadados porque supuestamente se ha borrado de ir a la selección. Decían que no estaba bien, que no estaba para jugar. El caso es que ha jugado en los últimos partidos con el Real Madrid, uno de ellos como titular. Ha jugado. Ha estado al menos para correr detrás del balón. Entonces, claro, en Francia no entienden cómo es posible que juegues con el Madrid, pero no vayas con la selección. En Francia le están cayendo muchísimos palos. Deschamps ha salido un poco a defenderlo porque sabe que al final lo necesita, que es el mejor que tienen, pero es evidente que no queda bien. Si encima sales de fiesta y te pillan, a ver. Y él sabe que no está bien. ¿Por qué? Porque las imágenes están en Mbappé tapado con la mascarilla, con un gorro. Es decir, cómo escondiéndose. Si tú crees que lo que estás haciendo es correcto y que no pasa absolutamente nada, no vas con una mascarilla. No vas escondido hasta atrás. ¿Por qué? Porque sabe que puede haber repercusión y sabe que las críticas le pueden llegar. Por eso va tapado. El caso es que sabemos cómo son los periodistas. Lo han pillado, lo han cazado. Y más cuando se ha intentado vender o estaban diciendo que iba a hacer una mini pretemporada con Vintus durante el parón. La gente está diciendo que no es la mejor manera. Que reitero, si tiene dos días libres, él está en su derecho de viajar a donde le dé la gana y tal. Por supuesto que sí. Faltaría más. Solo digo que no es lo más inteligente. Porque al final, en Francia no está rindiendo bien. No está yendo con la selección cuando está para jugar. Y no va con la selección, no va con Francia. Le están machacando desde hace muchísimo tiempo. Y él todavía hace esto. Y en el Madrid, siendo honestos, no ha empezado bien. Yo no voy a ser el típico que me voy a rir de él tal porque yo considero que es un jugadorazo. O sea, Mbappé me parece que es uno de los mejores del mundo. Seguramente el jugador sí está en plena forma más decisivo que hay. O sea, yo no tengo ninguna duda que Mbappé va a triunfar en el Madrid. Que va a marcar muchísimos goles. O sea, estoy convencido de esto. Estoy convencido. Ojalá que no. Ojalá que no marque ni uno más. Pero yo creo que Mbappé está en un momento de su carrera con 25 años que debería de triunfar en el Madrid. Que debería. Y no por esto ya vamos a hablar que es un desastre su fichaje. No. Yo creo que en el Madrid lo va a hacer bien. Pero no ha empezado bien. Ni el Madrid está jugando bien. Ni Mbappé está bien. Ni Mbappé está bien. No está a su mejor nivel. No se va de uno. No le salen las cosas. No está con confianza. Y hombre, hay muchos también. Hay muchísimos madridistas que están diciendo. Pero... ¿Esto qué es? Mbappé yo creo que se esperaba de él un rendimiento mucho más inmediato. Y no lo está dando. No creo que sea una cosa de estado de forma. Yo creo que es que... Moralmente quizás le está pesando mucho. Quizás la presión. La confianza. Yo creo que es lo que le puede pesar. Yo creo que al final... Aparecerá. Y lo va a hacer bien. Y va a marcar muchísimos goles. Pero desde luego no ha empezado bien. Entonces... Cuando tú no empiezas bien. Sabiendo lo que el Madrid está pagando por él. Porque una cosa es que el Madrid lo haya fichado. Entre comillas. A coste cero. Porque han pagado la prima de fichaje. Más las comisiones. Más el salario que tendrá. Él sabe que tiene que rendir. Y según decían. Él sabe que está en deuda con el Madrid. Que tiene que rendir bien. Que tiene que dar el máximo. Y que tiene que ser un gran profesional. Si tú no estás bien con el club. Si tú no estás dando el nivel que se espera de ti. Si encima no vas con Francia. Te están criticando en tu club. Te están criticando en tu país. Y justo sales de fiesta. Que aunque estés en tus días libres. Y estás en todo tu derecho. Reitero que no es lo más inteligente. Porque ahora mismo. En el siguiente partido. Si no lo hace bien. Imaginad. Claro. Es que estaba de fiesta y tal. Es decir. Mbappé si quiere ser. El número uno. Tiene que comportarse como. El número uno. Y si sale de fiesta. Tendrá que tener mucho más cuidado. Para que no lo pillen. Un ejemplo. A Cristiano Ronaldo. Esto no se le ha visto nunca. A Cristiano Ronaldo. Esto no se le ha visto nunca. A Messi tampoco. A Messi tampoco. A Messi se le ha visto de fiesta. En verano. En Ibiza y tal. Pero cuando terminaba la temporada. Que faltaría más. Cristiano. Pues un poco más lo mismo. Pero entre la temporada. Aunque tuviesen los días libres. Se iban a cenar. Y eso sí. Se podían ir a cenar. Algo más tranquilo. Y si salían de fiesta. Que no lo sé. Que a mí me extraña. Dado el rendimiento de ambos. No había fotos. Y nadie les pillaba. Nadie. Y a Mbappé sí. En unos días. Que se supone. Que se está preparando. Porque físicamente no está bien. Y no podía ir con la selección. Pero para ir de fiesta sí. Y es lo que la gente le está criticando. Y repito. En cierto modo. Es normal. Porque Mbappé es Mbappé. Es un número uno. Es uno de los mejores. Por lo cual le van a exigir como tal. Tanto dentro del terreno de juego. Como fuera. Y esto creo que no es el mejor ejemplo. Ni es el comportamiento más inteligente. Que puede tener. En estos momentos. Cuando todo el mundo lo está machacando. Que repito. Yo creo que Mbappé. Va a acabar haciendo una muy buena temporada. Y va a acabar haciendo. 30 o 40 goles en Madrid. Que repito. Espero que no. Pero mi opinión es que lo va a hacer. Porque lo ha hecho toda su carrera. Y porque es un gran jugador. Pero. Si su objetivo es ser el número uno. Ser algún día. El balón de oro y tal. Yo creo que estas cosas. Le sobran completamente. Completamente. Y entiendo que haya críticas. Entiendo la polémica. Esto por ejemplo. Si fuese. En el. En el Barcelona. Diría lo mismo. Diría lo mismo. Si esto pasa. En el Barça. Que el Barcelona. Hace un esfuerzo. Increíble. Por traer a un jugador. Que ya es top. O sea. No es una joven promesa. No. Ya es un jugador. Contrastado. Y pasa esto. Y no empieza bien. Y encima lo pillan de fiesta. No me haría. Ninguna gracia. Entendería. Por supuesto. Que está en sus días libres. Que esto repito. Hay que entenderlo. Y hay que respetarlo. Y en sus días libres. Se supone que puedan hacer. Dentro de un límite. Lo que le dé la gana. Que igual estuvo allí. Ni bebió. Ni nada. Pero claro. Que no pinta bien. La imagen que das. La imagen que tú. Estás. Dando. No es la mejor. No es el mejor ejemplo. De lo que se supone. Que es un número uno. Y más cuando su circunstancia deportiva. No está siendo buena. Ni en el Madrid. Ni en la selección. Que supongo que esto. Lo cogerá para callar bocas. Y para dar un golpe encima de la mesa. Seguramente sí. Seguramente tenga muchas ganas. De reivindicarse. Seguramente tenga muchas ganas. De dar un golpe encima de la mesa. Seguramente. Y reitero. Va a acabar marcando goles. Pero ahora mismo hacer esto que hace. En fin. Yo solo os digo. Que Mbappé. Lo tiene todo para ser. El mejor. Pero también. Hay muchos que vienen por detrás. Pisando muy fuerte. Que le pueden comer la tostada. Y Mbappé. Como no se cuide. Como no sea un gran profesional. Como no tenga una dieta estricta. Y como no sea el mayor de los profesionales. Cuidado. Porque puede pasar. Sin pena. Ni gloria. Esto lo hemos visto. 80.000 veces. ¿Por qué? Porque da la sensación de que Mbappé. Mucha gente ya. Le ha puesto. La. Etiqueta de. No. Es el mejor del mundo. Mbappé es el mejor del mundo. Y es el mejor del mundo. Y es el mejor del mundo. Y una etiqueta que creo que se le ha puesto demasiado pronto. Y parecía que no había ningún debate. No. Va a dominar el balón de oro durante los siguientes 10 años. Bueno. De momento tiene 25 años. No ha ganado ni uno. No ha ganado ni una Champions. Y para mí está muy lejos a su edad del nivel que daba futbolistas como Cristiano. Y por supuesto de Leo Messi. Muy lejos. Pero de muchos otros. De muchos otros. Está muy lejos todavía. Está muy lejos. Sobre todo en estas cosas está todavía más lejos. Porque si en el terreno del juego está lejos. Fuera del campo. Que para mí es lo más importante. Tener la mente bien puesta y bien centrado. Y saber cuidar los detalles. También está lejos. Mbappé si quiere ser el número uno. Si quiere ser uno de los mejores. Que lo tiene todo para ser uno de los mejores. Va a tener que cuidar mucho más estas cosas. Sin duda. En Francia ya os digo. Ahora mismo. Lo están criticando al máximo. Porque no entienden. Cómo lo va con la selección. Pero sí que está por ahí. En fin. Yo creo que hay que entender las dos partes. La parte de que es humano. Tiene sus días libres. Y puede hacer lo que le dé la gana. Y que esto es algo más habitual de lo que la gente piensa. Y que lo hacen prácticamente todos. Pero también la parte de. No es el mejor momento para que lo hagas. Por tu situación deportiva. En el Madrid. Que no está haciendo nada. Ni en Francia. En que encima se ha borrado. Se ha borrado del parón de selecciones. Porque iba a recuperarse. Bien y tal. Entonces. No es lo más inteligente. Tampoco creo que haya que compararlo con Hazard. Que hay muchas veces. No es como Hazard. A ver. Por edad y por todo. Yo creo que no es comparable. Hazard llegó al Real Madrid. Con sobrepeso. Hazard en el Madrid. La verdad que fue un fiasco enorme. A mí me cuesta ver a Mbappé. Fracasando tanto como Hazard. Me extrañaría mucho. Yo creo que es imposible. Yo creo que es imposible. Y la comparativa para mí. De momento no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que no. Yo creo que Mbappé. Tiene ganas de ser el número uno. Pero claro. Si no cuida los detalles. En fin. Que os parece. Que ya os digo. En Francia. Le están cayendo palos por todos lados. Y por parte de los madridistas. Lo que he leído. Es una. Como una. Como una división. Hay muchos a favor de él. Que están su día libre. Que puede hacer lo que le dé la gana. Y que no pasa nada. Y otros que tampoco lo ven bien. Pero hay una división de opiniones con Mbappé. Ahora quiero saber la vuestra. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Veis que esto es algo normal. Simple. Que es su vida privada. Y que no pasa nada. ¿Creéis que en efecto es su vida privada. Pero que dada la circunstancia. La situación y todo. No es la mejor idea. ¿Cómo lo veis? ¿Y qué pensáis que pasará con Mbappé esta temporada? O incluso en el Real Madrid. ¿Creéis que va a triunfar. Y se va a convertir. En el mejor del mundo. ¿Creéis que va a ganar un balón de oro? En fin. Os leo. Un enorme like. Suscribiros. Y por supuesto nos vemos. En el siguiente vídeo. Venga. Un saludo. Aplausos.